¿Qué a ti te vale la madre, Toxy? ¿Cómo cambiaste por el pinche inferio, güey? A la verga. ¿Te echaron un pedo o qué, verga? ¿Son los madrasos, güey? Oh, sí. Qué raro, güey. A eso voy. Déjate. Ya tú sabes, papi, güey. Aquí es la mía. Nah, pero esta madre no va a subir, güey. ¿Quién trae ese pico? Mejorado. ¿Ahí está el gas? ¿Dubán será como un diminutivo de Dubalín? Ya cállate. Hijo de tu puta. Pucha, ¿eh? Oiga, su madre. A ver, ¿quién fue el que dijo puto? El Mota, güey. Ah, fue el machete, güey. El Reiki Putin. Dame admin aquí, güey, por favor. No, pues que también lo pones en cuatro, güey. En frente de un directo mismo que ya que no, que son a la verga, güey. ¿Cuál es la primera vocal? Ah, cuna, la verga. Pero pues es que, mira, tú pones las donaciones supuestamente para tu vista y te las vas a chingar en las tortas, ¿cómo hay qué? Me estoy haciendo la víctima, güey. ¿Cuándo crees que le vas a hacer el amor al machete? Pues mañana. De todos modos, le quito los lentes y me escondo y no me ve. Te vi que te suscribiste, campeón. Bienvenido. Ay, campeón. Me escuché bien, este, family friendly, ¿no? Bien puto. Bien puto el vato, güey. Ojalá se te caigan los lentes y no los encuentres, perro. Ya se me han caído y se los encuentran. No los encuentres, sabe. Pero dejen su like, perros. Pero es que quieren que cantes algo, güey, para que dejen su like. Por si no es karaoke, güey. ¿Karioke? ¿Karioke? ¿No es karaoke? No, si aquí en el box tienen un lenguaje, pero cultivado, machillín, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que te valga. ¿Qué mal les parece a ustedes? Órale, puto, vete. Dejate a estar burlando, culero. Después dices que soy yo, hijo de puta madre. Ríete, güey. Pedro. ¿Qué Pedro? ¿Qué? ¿Cómo era? ¿Qué Pedro? ¿Tan Pablo? Pedro, Pablo eran hermanos... Amigos... Y separables... Pareces indecis. No, pues es que dime, güey. No, pues es que si me vas a corregir, dime cómo me preguntencia, güey. Pues es que primero quítate la botella del hocico, cabrón. Hija de tu... No, no, no mames, no mames, no mames. ¿Qué desmadre traes, Toxic? No mames. No, pues si quieren, hagan su pinche ruta como ustedes quieran, cabrones. No, no mames. Es un toquecito. Pero a este... No, pues si quieren, hagan su pinche.